Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Aún con tendencia a la baja en Guanajuato, aún quedan 1,884 casos activos, es decir, con posibilidad de contagiar. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que este jueves se registraron además 268 pacientes más que dieron positivo a COVID, por lo que la entidad suma 123,971 casos acumulados durante esta contingencia. Estos nuevos casos están concentrados sobre todo en tres municipios, León a la Cabeza con 141 nuevos positivos, Irapuato 24 y Celaya con 11. Hasta ahora se han estudiado 254,498 personas, de las cuales 130,526 han salido negativo, sin embargo aún quedan 788 en investigación. En 24 horas las defunciones tuvieron nuevamente un incremento, se registraron 50 pérdidas más, de las cuales 8 personas no presentaban ninguna enfermedad previa. Actualmente hay 311 pacientes hospitalizados, 232 graves, 65 críticos y 14 estables. Un grupo de feministas regresaron a Presidencia Municipal de Celaya para volver a pegar sus denuncias y fotografías de quienes se acusaron de acosadores, agresores y violadores. El grupo de 15 mujeres cubrían su rostro con tela negra y vestían con ropas en color negro. Las feministas en sus carteles nuevamente pedían aborto legal, justicia contra el violador, derechos por las mujeres que ya no están, entre otros. Fue el pasado 8 de marzo cuando el mismo grupo llegó a Presidencia y pegó sus carteles. En esta ocasión utilizaron engrudo para pegarlos en los muros de la Presidencia y los arcos del portal Independencia. Esta tarde, la Secretaría de Bienestar informó que León, considerado el municipio más grande del estado, podría estar recibiendo la vacuna contra la COVID-19 para adultos mayores. De acuerdo con un comunicado, la logística para la llegada de la dosis a León se está analizando y la fecha se dará a conocer próximamente. Por lo pronto, anunciaron que desde mañana serán aplicadas 30.000 vacunas en Salamanca, uno de los municipios del Corredor Industrial y como en otras zonas, se aplicará desde las 8 de la mañana. Con esta entrega serán 18 de los 46 municipios del estado que contarán con sus adultos mayores de más de 60 años inmunizados en su primera dosis. La Secretaría del Bienestar hizo también un llamado a la población a esperar su turno y tener confianza de que las vacunas continuarán llegando en los siguientes días. Aunque no precisaron cuántas expanistas se unen a Morena en Purísima del Rincón, militantes morenistas aseguraron que son liderazgos que siempre habían apoyado al blanquiazul y que ahora lucharán por espacios públicos. En rueda de prensa, Mónica López Hernández y Santiago Vallecillo anunciaron que dejaron su militancia y simpatía respectivamente de Acción Nacional al no encontrar espacios para participar. Santiago Vallecillo fue presentado como fundador del partido en el municipio y que en su momento apoyó a Miguel Márquez Márquez en la presidencia y rumbo a la gubernatura. Miguel Ángel de Alba, secretario de Derechos Humanos en Morena, no dio a conocer cuántos panistas se han integrado al movimiento. Sin embargo, ante este anuncio, la dirigencia del PAN en Guanajuato, en voz de Eduardo López, presidente interino, aseguró que no se trata y ni conocen a los liderazgos que anunciaron su partida de Morena. Checa todos los detalles en zonafranca.mx. Puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.